Para convertir en fracción mixta, podemos aplicar el método de la división o el método directo que consiste en ver, a ver, 7, o sea el de abajo multiplicado con qué número me acerco al de arriba sin pasarme, 7 por 5, 35 se pasa, 7 por 4, 28, ahora sí no se pasó, 4 que hemos encontrado viene como la parte entera, el que está debajo sigue debajo, y de 28 para llegar a 34 falta 6, viene acá, listo.